La expansión de América Noticias al formato digital no solo la rejuvenece al atraer público más joven que la televisión. Además, acerca más a las personas debido al feedback que existe a través de las redes sociales, al poder tener una respuesta inmediata del usuario respecto a una información y sobre todo la hace más transparente. En web se suele ser muy transparente con determinados temas comerciales, por ejemplo. Especialmente cuando suceden situaciones que se vuelven tendencia en las redes sociales, ya sean por denuncias o por entredichos de personajes que se pelean en Twitter, por ejemplo, o alguien que encontró algo en su comida en determinado restaurante. Entonces, por lo general en web uno coloca la información completa o coloca el tuit de la persona quejándose o la actualización del Facebook de la persona quejándose y esa persona habla con todas sus letras, menciona a la empresa con todas sus letras. Gracias a las métricas de Internet y las redes sociales se puede conocer al usuario de americanoticias.pe, a diferencia de los medios tradicionales, que tienes que realizar grandes y costosos estudios para saber cómo es tu audiencia. Puedes tener un perfil de tu usuario que no puedes hacer ni con televisión, ni con diarios, ni con otro medio. Porque, o sea, una cosa es salir a hacer un estudio, una encuesta que no te da el resultado de un total, y otra cosa es tener un perfil que te dice, o sea, del total de tus usuarios, tales personas están viendo tal nota a tal hora. La principal ventaja que tiene americanoticias.pe se encuentra, paradójicamente, en el mismo medio televisivo. El nivel de alcance que tiene la pantalla de América Televisión, al ser un canal de señal abierta, lo pone por encima de otras webs. La caja de resonancia de América Televisión, que es el primer principal canal de televisión del Perú, y la cantidad de información que se maneja, es una redacción grande, son 29 equipos de periodistas que manejan mucha información, las noticias están muy cerca, y la capacidad que tienen de divulgación. Dices que algo hizo la web, lo sacas en señal abierta y es espectacular, tienes mucha audiencia. Y encima está Canal N, que es un canal de noticias 24 horas. Entonces, hay muchas ventajas y yo creo que todavía tienen mucho margen de crecimiento.